Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT Y el día de hoy vengo a traerte un nuevo video Donde voy a enseñarte un mod El cual trae variaciones A los mobs ya existentes Es decir, a ver, por ahí tu conocías un cerdito Por ahí tu veías de repente un aldeano Por ahí tu veías un pollo Pues este mod lo que va a hacer es cambiarlo Si, lo va a transformar en Mobs malos Una manzana, wow, llueve manzanas Aquí en este mundo, pues es perfecto Aquí tengo ya todos los huevos Si, creo que son los únicos Pues si, son todos los de aquí Y voy a enseñarte algunos, no todos Porque bueno, necesitamos más tiempo Para poder mostrarte cada uno de ellos Así que voy a elegir yo algunos al azar Por ejemplo, a ver, a ver, a ver El general Skelet Pig, esta de aquí Vamos por el general Flying Skip También Por aquí el general Pig Villager También, estos tres están bien Y por aquí a EveryWaryPig También, mira, vamos a elegir los cinco primeros Eh, así, así Ya no sería al azar, pero bueno Vamos a ir en orden Y voy a mostrártelos por Ah, por dónde será bueno Aquí Para que Dobby no se mete en la pelea Vamos a dejarlo por aquí Y vamos a ver al primero Y es una, es una cabeza enorme No, es un gas Es un gas aldeano Déjame verte Oye, oye, mírame A ver, a ver, a ver Este me gusta, eh Este me gusta Ah, puedo volar Es que me suelo olvidar en el estado en que estoy Y mírame, no me mira Y es la cabeza de un aldeano ¿Qué tan duro es? Una Bueno, este me ha decepcionado Como es que, pues, muere de un golpe O sea, debería aguantar un poco más Pero bueno Así lo han hecho Y ya está Vamos a ir por el segundo Que sería el de aquí Que también es Villager, ¿verdad? Villager, sí Es Villager Ah, este es el primero que hemos lanzado Lo dejamos por allí Y ahora vamos con Everywhere y Pig, ¿verdad? A ver, vamos a ver por aquí ¿Cómo es? ¡Wow! Mira esto ¡Ja, ja, ja! ¡Qué animal tan raro! Les digo la variación de De los mobs existentes Este es como un cerdo vaca O algo así Ahí ves usubres Bueno, y Y no sé que tan duro sea No sé si ponerme creativo Eh, con algunos bichos Vamos a probar el creativo Y no lo puedo matar No se puede matar Mírale No sé Ah, sí se puede Sí se puede Sí se puede Solo tienes que buscarle Solo tienes que buscarle El lugar perfecto Para que le caiga Los golpes Vamos a probar ahora El que sigue Que sería el Pigby Jagger Que suena lo mismo, ¿no? Ah, no, 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 no ¡Ja, ja! Parece a Dodoria, ¿no? El de Dragon Ball A ver, una Este es más duro que el gas No puede ser Bueno, es mucho más duro Esta carne me aventó El mob anterior No fue este Así que Ya hemos visto el de acá Lo guardamos Y ahora vamos a ver Al Flying Skid Que tiene más Eh, no sé Yo creo que tiene que ver más Con el agua Pues sí, ya decía yo Eh, pero este vuela Ah, mira Mira, 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 mira El de aquí no muere Eh, en el medio ambiente Sí, puede respirar oxígeno Eh, no solamente es en el agua O sea, pero oxígeno Todos respiran oxígeno Pero este no tiene prácticas Así que Ah, por aquí Eh, sería El saco de tinta normal Y ahora vamos a probar Bueno, el de aquí lo acabo de probar Al siguiente Que sería el Skelepig Que sería un esqueleto Hmm A ver, veamos Veamos por aquí ¿Qué es? Ah, bueno Es un ser de esqueleto Y se ha quemado Bueno, sí, se ha quemado Porque está De, de, de De día, ¿no? Me ha dado carnita cocida Vamos por los cinco más Eh, sí Por los cinco que seguían Esta vez voy a elegir el azar Eh, voy a tomar El de aquí Voy a tomar Al de acá A este también Voy a tomar Eh, veamos Al Monster Y también Por aquí Al Este aquí está Bien Que dice Fly Slime O sea que vuela Este Slime Vamos a ver aquí A ver Lanzamos el primero Y ha desaparecido Y es que ha volado ¿Qué? A ver Lanzamos al otro Pues no sé Ah, pues yo que sé Estoy en Pacífico Que No estoy en normal Pero Aquí está Este sí vuela Eh, este sí está volando Mira Uh, toma allí Ah, ahí no lanza Este Bolas de Slime No me ha soltado Mmm Pues bien A ver Vamos por el siguiente Sería Eh, el Cookie Monster Cookie Monster Cookie Monster Por aquí Y Ah, este bicho Hmm Eh Es duro Bueno El X es un mod nuevo Eh, no es variación de nada Es totalmente nuevo Y me ha lanzado una galletita Pues bueno Bueno, una galletita Está bien Eh, ahora vamos a ver Al Skid Gas Skid Gas Skid Gas Debe ser Eh, como A ver Ya por el nombre Puedo decir yo De que suena a Se me hace de noche creo Voy a hacerle de día Eh, suena que Eh, es como un calamar volando ¿Verdad? Es como un calamar gas Pues si Era eso Porque Porque el nombre lo decía Eh, y debe ser también débil Como el anterior No este más duro Que Que Eh, que vimos primero Del aldeano Este Murió de un solo golpe Y este no Este dura más Eh, veamos esto por aquí Y vamos a sacar A Eh El Ender Big Jagger Lo sacamos por aquí Al Ender Big Jagger Ah, bueno Yo decía Es igual No, no, no No es igual Este se teletransporta A ver Eh, eh ¿A dónde se fue? Pues no sé Yo qué sé Se desapareció Y ya está Bueno Vamos con el siguiente Y sería Lo de aquí Es una araña Eh Qué feo se ve Es una araña Eh, aldeana Y Hmm No sé A ver, a ver, a ver Un momento Voy a colocarme aquí En su rival Eh, y quiero ver Si es que me, me, me ataca Oh, sí, sí, sí Me ataca, sí, me ataca Sí, me ataca Toma allí Toma allí Yo creo que puedo Eh, quedarme así En, en, en su rival Eh Yo creo que sí A ver, esto dejamos por acá Y voy a tomar Eh, cinco huevos más Usted Eh, también usted Venga por acá También usted Venga por aquí Y Ah Qué más, qué más, qué más Podría hacer Eh, estos cinco Eh, vamos a probarlo Un poco más lejos Eh, Dobby Voy a necesitar tu ayuda Creo yo A ver, usted se levanta Sí, porque me pueden matar No tengo armadura ni nada Y no sé qué tan fuerte sean Pero bueno Eh, vamos a Eh, vamos a lanzarnos Y ya está Este por aquí A ver, a ver, a ver Oh, es, es un aldeano Eh, gas Eh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Dios mío Ayúdame, ayúdame Dobby, Dobby Toma allí, toma allí Vamos Cuidado Ahí le damos Y ya ha muerto rápido No es muy duro que digamos Así que Vamos a ver al siguiente Eh, el de aquí Nos lanzamos acá Y este es nuevo Ah, ah, ah Es una oveja Eh, debería haber traído una flecha Pero bueno Un arco con unas flechas Pero bueno No nos traje Ya está Toma uno Y toma otro Y listo Como que son un poco débiles Eh, no está a nuestra altura Pero bueno Así está hecho Y qué le vamos a hacer Eh, aquí sería Eh, y este Qué es Tiene una carita muy tierna Toma Ataca, ataca Es tuyo Es tuyo, Dobby Tú puedes con él Vamos Wow Ah, me dio carne Justo necesitaba comer un poco Y vamos a darle un poco también a Dobby Muy bien Hay que compartir Eh, ah, mira Un lobo Un lobo, eh, extraño Parece un lobo hot dog Y justo aquí tengo Un hot dog O sea Es lo mismo Pero bueno A ver, por aquí un enderman chicken Un pollito enderman Mira esa cara A ver, a ver Venga, venga, venga Venga por aquí Que quiero pegarle Pero bueno, se va Vamos por cinco más Ah, todavía alcanza tiempo Así que vamos a sacar cinco más Cinco más Y vamos a ver Eh, qué nos trae Eh, veamos Este por aquí Este de aquí Por acá una vaca Que parece El huevo de una vaca Eh, también El de acá Y el verde Y ahora mismo Vamos a ir a ver Cómo son cada uno De estos bichos A ver, veamos Veamos por aquí Veamos Lanzamos aquí Está loco ese cerdo Mírale, mírale, mírale Y no ataca, no ataca, eh No atacaba Era mansito Ahora vamos por el siguiente Y es este Pollo vaca Toma ahí Ah, tiene este Pancita de Ah, es de vaca también Pensé que era de cerdo Toma ahí Tampoco ataca Es manso Eh, vamos a ver ahora El siguiente Al chicken Gas Au, cuidado Eh, venga, venga Venga, pochito Venga, pochito Es un pollo un poco más grande Y este si vuela Venga Pero bueno, está muy lejos Está muy lejos No lo voy a alcanzar Vamos a lanzar al siguiente Por aquí Y este es Dios mío Ese de ahí ¿En qué cambia? Yo lo veo igual No lo veo diferente, ¿no? Eh Bueno Eh Me voy a hacer por un rato A ver qué pasa Pues no sé No hace nada Y ya está No sé Eh En fin Debe tener alguna característica extraña Voy a sacar aquí Al pollito creeper No Uh Ven, ven, ven Dobby, Dobby, no Dobby No, 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 no Dobby, no, no Come, 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 come Ven, ven, ven Dobby, Dobby Ven Por favor, no te mueras Por favor, no te mueras 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 Uf Casi se me muere Ven, ven, ven Dobby, Dobby Ven Madre mía Me ha asustado Ven, Dobby, ven Ven, ven, ven Eh, necesito darle comida A ver, espero que comas esto Come, come, come No come Sí come No te metas más en problemas Por favor, Dobby Quédate ahí Y no te muevas Madre mía Maldito Pollo, no No, no le dispares No le dispares Estoy aquí Yo estoy aquí Por favor No le lances nada A Dobby, por favor No quiero que mueras Dobby Sígueme a mí Sígueme a mí Por favor Bueno Espero que me estés siguiendo a mí No quisiera No, 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 no Está atacando a Dobby Bien, ya me vio Eh, bueno No, no lo está atacando Eh, bueno Este es el mod Eh, como ves Es peligroso Ten cuidado Si que tienes mascotas Porque mira que casi Le cuesta la vida A Dobby Espero que te haya gustado el video Recuerda suscribirte al canal Si quieres nuevo Dejar por aquí un like Y también compartir Los videos Nos vemos chicos Cuídate Un fuerte abrazo Y Bye Música Música ¡Suscríbete!